¿Qué es la hepatitis C? El jefe del Servicio de Infectología del Hospital de Especialidades del IMSS Jalisco, Dr. Ernesto Eduardo Echegaray Guerrero, advierte que podrían pasar hasta 30 años para que la enfermedad terminara en uno o ambos padecimientos mortales. Además de las antes mencionadas, la hepatitis C está asociada a otras complicaciones aunque menos frecuentes, tales como la insuficiencia renal, diabetes o El síndrome metabólico, refirió en el marco del Día Mundial de la Hepatitis conmemorado el 28 de julio, lee también Lo que debe saber sobre la hepatitis indicó que la hepatitis C puede transmitirse mediante sangre contaminada, por lo que el especialista recomienda no compartir artículos de higiene personal como rastrillos, cepillos de dientes, y mucho menos jeringas. El experto del Seguro Social, destacó que se debe siempre utilizar protección al momento de tener relaciones sexuales, añadió que se trata de una enfermedad silenciosa al inicio, no obstante puede haber manifestaciones como fatiga, debilidad, falta de concentración, y un dolor o molestia persistente en el hígado. Lee también, hepatitis C, estigmas dificultan su diagnóstico El tratamiento para la hepatitis C consiste en el suministro de fármacos y de Hecho la patología ya es curable, refirió Echegarray Guerrero, agregó que para el diagnóstico, es importante realizar una prueba de función hepática, en conjunto con ecosonograma, y una exploración clínica al paciente, con la cual se puede palpar si un hígado se encuentra endurecido o con consistencia. Granulosa, concluyó en que el virus de la hepatitis C, es la principal causa de cirrosis no alcohólica e hígado graso. Esta nota incluye información de IMSS Jalisco en esta nota, hepatitis C, prevención de enfermedades.